Que no sabías que en Venezuela no solamente hay miseria, corrupción y memes, también hay historia. Tal es el caso de José Gil Fortul, quien nació en la ciudad de Barquisimeto el 25 de noviembre de 1861. Fue un escritor, historiador, político y abogado, miembro del positivismo venezolano. Cursó estudios de Derecho en la ciudad de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, en donde recibió el doctorado en Ciencias Políticas en el año 1885. En el año 1886 fue nombrado cónsul de Venezuela en Burdeos, Francia, durante 10 años. Entre los años 1897 y 1898, estando en Caracas, escribe para la célebre revista venezolana El Cojo Ilustrado, y en paralelo dicta conferencias en la UCB. En ese mismo año, el presidente de Venezuela de aquel entonces, el meridiño Ignacio Andrade, lo encarga de la preparación de una obra, La Historia de Venezuela. En 1913 es presidente del Consejo de Gobierno, debido a que Gómez estaba envuelto en un conflicto militar, convirtiéndolo en presidente interino. José Gil Fortul murió en la ciudad de Caracas el 15 de junio de 1943, a la edad de 81 años. ¿Estás en NotiVinex?